La policía nacional les informa que la unidad de antinarcóticos acompañados del Ministerio Público realizaron un allanamiento en la calle Profesor Juan Bos del sector Los Rieles aquí en San Francisco de Macorís, donde reside un tal Jababa, el cual se encontraba y responde el nombre de Juan Alberto Domínguez Liranzo, alias el Jabao, de 59 años, quien reside en la dirección antes mencionada, ocupándole en el cabetero una funda plástica conteniendo en su interior la cantidad de dos porciones de un polvo blanco, se presume es cocaína, con un peso aproximado de 255.7 gramos a uno determinado por el inazil. En cuanto al prevenido y lo ocupado serán enviados al Ministerio Público.